Muchas gracias. La Universidad de Chile y su Centro de Extensión Artística y Cultural agradecen su presencia esta tarde y le dan la más cordial bienvenida a la charla Marte, la última frontera, homónima del último libro del astrónomo Premio Nacional de Ciencias 1999 y profesor de esta casa de estudios José María Maza Sancho. Agradecemos la presencia del doctor Ennio Vivaldi Béjar, rector de la Universidad de Chile. Agradecemos también a la señora vicerrectora, a los señores vicerrectores, decanas y decanos, directoras y directores de institutos interdisciplinarios, integrantes del Senado Universitario, del Consejo de Evaluación, autoridades universitarias, premios nacionales, comunidad universitaria e invitados especiales. En forma muy particular, saludamos al profe, profesor José María Maza Sancho, saludamos a su familia, amigos que hoy lo acompañan. Para la Universidad de Chile, en tanto Universidad del Estado, es fundamental construir espacios de encuentro y diálogos significativos que como este son capaces de generar bienes públicos, materiales e inmateriales para el desarrollo de las personas y del país. Esta es una oportunidad valiosa para conectar saberes, ciencia y arte. Saludamos muy especialmente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que quiso acompañarnos en esta tarde. Se trata de la agrupación sinfónica de más larga trayectoria en la historia musical de nuestro país y que lleva 77 años haciendo de la cultura musical una función pública indispensable. Los invitamos a continuación a disfrutar de la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que abrirá este espacio interpretando el movimiento Marte, el portador de la guerra, de la suite Los Planetas, de Guttabholz, dirigido por el maestro Jorge Rotter. Gracias. 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 Agradecemos a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile esta magnífica interpretación del movimiento Marte, el portador de la guerra, de la SWIFT, los planetas de Gustav Holst. Gracias. 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 Antes de continuar con la presentación del profesor Massa invitamos al escenario al rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi Béjar para que nos entregue unas palabras. Hola a todos, saludos al profesor Massa, familia, vicerectores, profesores de aquí presentes. Muy emocionante ver este teatro lleno, tanto más emocionante haber escuchado este concierto. En primer lugar, yo estoy aquí por una cuestión del destino, de los astros, si ustedes quieren. Yo debería estar en Aysén, y ocurre que no pudo estar con el Ministro de Educación a visitar la universidad y con el regente. No pudimos aterrizar en Balmaceda y el avión se tuvo que devolver, y eso me tiene que ir disfrutando de esto. Y los astros realmente se han portado, porque ayer sale la noticia de que se descubre agua en Marte, entonces le da absoluta más validez, digamos, total, digamos, ya es casi un hecho, más que un anticipo, es una crónica la que está haciendo hoy día el profesor Massa. Para los profesores, estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile, pocas piezas hay más importantes que el discurso fundacional de Bello, y una de sus citas más frecuentemente traída a esa colación, porque es un discurso precioso, y una de sus frases que más nos identifican es cuando habla de que todas las verdades se tocan, y haber visto aquí converger, digamos, esta conferencia sobre astronomía, y esta magnífica interpretación de la orquesta es una manera en que estas verdades, o estas disciplinas se tocan. Pensaba así en otra asociación de ideas que esto de que las verdades se tocan también puede ser interpretado en otra excepción del verbo tocar, digamos, cuando se toca la música, digamos, porque la verdad es que cuando uno escuchaba esta pieza de esta sinfonía, ya, era realmente como que uno se estuviera tocando a Marte mismo, como, digamos, ya, como tenía muy visceral la forma como llega la idea de Marte. Muy brevemente, quería sencillamente aprovechar esta oportunidad para saludar y felicitar al profesor Massa, también a otros insignes astrónomos aquí presentes, ya como María Teresa Ruiz, veo a Guido Garay, veo al director del Observatorio del Cerro. Y solamente señalar que para nosotros es un motivo de muy legítimo orgullo y creo que no puedo dejar de destacar, uno, que este grupo de personas se haya hecho cargo de una cosa esencial para la universidad pública, que es hacerse cargo de las riquezas del país, tiene que poner al servicio todo el país. Qué duda cabe que los cielos del norte de Chile constituyen una cosa única y que estos grupos de la Universidad de Chile por tanto tiempo haya tenido una función relevante en eso. El cielo es de todos los chilenos, la Universidad de Chile es de todos los chilenos, es una cuestión pública y por tanto nos emociona eso. Enseguida que sea este grupo de académicos chilenos quien traiga a todo el mundo, quien traiga al mundo a Chile y que seamos nosotros los que somos capaces de manejar, administrar una cosa tan importante como es la potencialidad que tienen los cielos chilenos para la observación del universo. Y en ese sentido me parece extraordinariamente importante la función que se cumplió. Por si acaso ustedes no lo saben hoy día, de todos los datos sobre la astronomía que se genera en el mundo, 40% se genera en Chile y dentro de muy poco, 5 o 6 años, va a ser el 70% de toda la tremenda masa de datos se está generando en Chile y con muy distintos actores y eso es algo que lo han hecho muy bien los astrónomos chilenos y ahí creo que es un motivo de orgullo. Lo otro que quiero también destacar es que son astrónomos que han trabajado, como lo hemos reiterado siempre en este debate sobre el sistema universitario y todas las falencias que tenía, los cambios que se introdujeron hace algunas décadas y cómo tenemos que reconstruir ese sistema. Creo que una cosa muy importante es que las universidades tienen que colaborar y creo que este grupo ha sido ejemplar en términos de convocar, ser capaces de que todas las universidades de Chile, públicas, privadas, las que fueran, que tienen astronomía, ya han sido parte de estos grandes proyectos en los cuales se ha invitado a todas las universidades chilenas y yo creo que también es un motivo de orgullo que habla muy, muy bien de nosotros. Y lo otro que creo que es una afición también de todos los astrónomos que no puedo dejar de destacar, es precisamente lo que estamos viviendo hoy día. María Teresa con sus libros, el profesor Massa, son todo ejemplos de magníficas, una voluntad como en pocas disciplinas se ve en forma tan aguda y quizás un poquito como gratamente sorprendente esta necesidad de contarle al mundo y que la gente entienda esto. Y termino diciendo que de todas las áreas del conocimiento hay pocas que uno con lo conmode, que haya gente que estudie qué pasó en las primeras millonésimas de segundo de la creación del universo, es algo que a uno le llega más que al cerebro a la viscera misma, digamos, una cosa que realmente a uno lo conmueve y como el caso del profesor Massa, que él haya hecho aportes tan sustantivos a problemas como cómo se expande el cinturón, cómo se expande el universo, es algo que nos conmociona. Creo que es una de las disciplinas más lindas que hay, que es uno de los temas más apasionantes desde siempre para la humanidad, desde que el mundo es mundo, probablemente desde que el hombre es hombre, esta forma de observar los astros es quizá una de las cosas que más nos sorprenden, que más nos llenan de emoción. Y el conocimiento humano, volviendo a Andrés Bello, hace que todas estas verdades se sigan tocando. Muchas gracias a los astrónomos, muchas gracias al profesor Massa, y los felicito a todos quienes han tenido esta iniciativa, la Vicerrectoría de Extensión, la gente del Departamento de Astronomía y a todo el mundo, y estoy seguro que vamos a tener, tal como lo tuvimos con esta sinfonía fantástica, digamos, magnífica, vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar al profesor Massa, y dentro del universo yo estoy haciendo hoy día, en este momento, el único y último obstáculo entre ustedes y el profesor Massa. Así que, por favor, yo dejo mi lugar y muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus palabras, Rector. Marte, la próxima frontera, es el cuarto texto para público general escrito por el profesor José María Massa Sancho. En sus 155 páginas, el profesor Massa, académico de la Universidad de Chile y principal divulgador de la astronomía en Chile, nos contextualiza en la conquista espacial para llegar a la discusión sobre la posibilidad de habitar Marte. ¿Será que podemos hacer más azul del planeta rojo? Recordamos que el profesor Massa es Premio Nacional de Ciencias 1999 por su contribución al conocimiento de la velocidad de expansión y a la determinación de la geometría del universo a gran escala. El profesor Massa es académico titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, investigador y jefe del área de comunicaciones del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines Cata. También es uno de los más connotados y queridos científicos de Chile. Por favor, recibámoslos con un gran aplauso. Bueno, estoy un poquitito apagullado. Y estoy un poco sin palabras, cosa que me cuesta bastante porque la palabra me fluye con bastante naturalidad. Pero antes de que se me olvide y empiece a irme a Marte directamente, quiero agradecer mucho al rector que acaba de decir unas bellas palabras. Y además, yo estoy celebrando personalmente mis bodas de oro con la universidad. Yo llevo 50 años como académico. Yo tenía 19 años cuando la universidad tuvo el sentido del humor de contratarme a mí como académico. Bueno, después me doctoré y hice algunas cosas que justificaron lo que habían hecho. Pero yo desde el 1 de enero del año 68 estoy contratado en la Universidad de Chile como académico. Así que tengo una larga trayectoria aquí. Y como digo, estoy celebrando mis 50 años así a título personal. Y esto de tener aquí al rector, de haber escuchado la orquesta magnífica, de todo el trabajo que hizo la vicerrectoría que dirige la profesora Faride Serán, me emociona. La verdad es que me emocionó escuchar aquí. Y yo quisiera ser gato y tener varias vidas. Y en mi segunda vida yo sería músico. La verdad es que la música a mí me toca. La música es poesía del alma. Y yo alguna vez cuando tenía cuatro años empecé a tocar piano. Pero después me fui por ahí y ya no seguí más de pianista. Pero la música me emociona. Y en realidad fue bellísimo tener aquí la orquesta y el SEAC, que es quien administra esto. Se han portado magníficos. Yo por muchos años he sido parte de la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas, todos estos 50 años. Y del Observatorio Astronómico y del Departamento de Astronomía. Así que mi casa, mi casa más peremne y la casa que he tenido por más años ha sido el Departamento de Astronomía. Porque ha pasado mucha agua bajo los puentes. Sin embargo, yo he seguido en el Departamento de Astronomía. Bueno, quiero agradecer también al CATA, al Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, que me dio la oportunidad de, en el fondo, transformarme casi casi como en un divulgador de la ciencia, en un divulgador de la astronomía en particular. Porque, bueno, tengo una vocación para hacerlo, por una parte. Pero, por otro lado, me asiste al convencimiento que la universidad, que es de todos los chilenos, esta universidad es de todos nosotros, no pertenece. El rector es el que la dirige, pero él no es el sostenedor de la universidad. Esto es de todos nosotros. Y la universidad tiene la obligación de contarle a la gente, a los civiles de todos los lados, de todos los rincones. Yo este año, si estuviera juntando mi viaje, habría viajado varios millones de kilómetros, de Arica, a Punta Arena, a Antofagasta, a los lugares más diversos, y voy con mucho gusto. Y, bueno, yo siento que soy, cada vez que estoy frente a un público, quien sea que sea, ahora, por suerte no los veo a todos, pero veo a los que de aquí abajo no va a poder, me apabullan tanta gente. Bueno, es un profesor de la Universidad de Chile que está tratando de contarle un poco lo que hemos aprendido, pero para que la gente entienda. Yo no cuento la astronomía para que nadie crea que yo sé. Yo sé lo que sé y que no es tanto tampoco, pero no tengo la pretensión de empezar a hablar en difícil, usar palabras en latín, para que digan, no, este caballero sabe rato. Yo he escuchado charlas en que sale la gente y dice, no, muy interesante la charla, no entendí mucho, pero era bien interesante. Bueno, si no entendió mucho, y eso lo dijo un expresidente de la República en una charla en la estación Mapocho, pero no voy a dar más datos, dijo, no, parece que estoy un poco oxidado, el ingeniero, pero no entendió mucho la charla. Si no entendió un ingeniero la charla, yo creo que la charla no estuvo muy enfocada para la gente que la estaba escuchando. Bueno, yo procuro siempre entender que el divulgar es comunicarse con la gente y hay que hablar en el lenguaje que la gente maneja y conoce. Si yo empiezo a hablar en palabras difíciles, no llego a ninguna parte. Bueno, como dije, el CATA ha sido, bueno, el CATA lo dirige María Teresa, que está ahí sentadita, y Guido Grae, y bueno, y uno de los gestores, que yo creo que yo trabajo para él, es un periodista que dice que trabaja para mí, que es David Azúcar, que debe andar por ahí, que me emborracha, la perdí todos los días, pero que, bueno, le agradezco, porque en realidad él estuvo detrás de toda esta gestión para que estemos aquí hoy día reunidos. También quiero agradecer a la... Yo una vez, voy a terminar contando mi vida, no voy a hablar nada de Marte, pero yo una vez escribí un libro para la editorial de la Universidad de Chile. Y cuando le dije, bueno, saquemos 4.000, 5.000 ejemplares, yo no entendía mucho el negocio de los libros. No, cómo se le ocurre, 1.000 ejemplares. Y la verdad es que fue una frustración, porque en realidad se vendieron los 1.000 ejemplares, a pesar del pronóstico de la editorial universitaria. Y después, como mucho, imprimieron 1.000 más, y después el libro se acabó y nunca más estuvo. Entonces quiero agradecerle a la editorial Planeta, que también tuvieron el sentido del humor de escuchar una chacha a la mía en una radio, y me dijeron, ¿a usted no le interesaría que el libro se lo imprimamos nosotros? Yo, después de que se me pasó la risa, le contesté que sí. Juan Manuel Silva, que debe estar por ahí, pero no lo veo. Y bueno, y así surgió el libro anterior, Somos polvos de estrellas. Y bueno, y Juan Manuel con Karen Monsalve, que también trabaja en la editorial, han sido, pero fundamentales, para que el libro se distribuya. Yo creo que el primer libro que yo escribí para la editorial era un poco un ladrillo, nunca iba a ser un gran best-seller. Pero se pudo haber vendido mucho mejor, pero uno necesita la intermediación de una editorial que realmente sepa cómo vendes el libro. Así que les agradezco a ellos muchísimo. Bueno, también agradezco a mi familia, partiendo por mi señora que está por ahí, Mariela, por mi hijo Felipe, mi hermana que está por ahí escondida en alguna parte, con mi sobrina. Bueno, en realidad no voy a nombrarlo a todos porque daría la lata. Pero bueno, uno está vivo y funciona en lo diario porque tiene el afecto de un grupo muy, muy cercano. Pero el grupo más extendido, de los amigos, es que cuando uno está medio déprese lo invitan a tomarse un chivarrígal y que a veces nos hemos tomado una botella entera. Bueno, pues somos varios así, pero no. Pero también a uno le van entibiando el corazón. Y por último le quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, que no los veo, estoy encandilado. Porque en realidad el propósito de contarles esta historia y la historia anterior que conté en el otro libro es para que la gente transversalmente le interese. Cuando uno da una charla en un recinto muy chiquitito, o esta misma presentación del libro, yo le agradezco al rector y la vicerrectoría de Faride que pusieron este lugar, porque bueno, aquí hay una cantidad enorme. Normalmente los libros se lanzan en un lugar bien bonito para los amigos más íntimos y son 80 personas que comen hartos canapés. Pero en realidad es como predicar entre converso porque uno invita a todos los amigos que saben astronomía más que uno. Entonces, ¿de qué uno va a hablar con un libro? Entonces, esta cuestión de hablar a un grupo mucho más grande me parece más apropiado para la universidad, la universidad cedible a la gente. En la medida que nosotros nos encerremos y dijimos no, mire, esto es muy importante, estoy publicando cuatro papers para la PJ, así que no me pregunte nada. Bueno, yo tengo la buena disposición, incluso contra la voluntad de mis señores, ¿hasta cuándo contestar ahí el teléfono? Bueno, ayer contesté como 50 veces el teléfono porque me descubrieron agua ahí en Marte, perfecto para lanzar el libro hoy día. No conozco a los italianos que fueron los que dijeron esto, pero me parece que... Yo creo que nos coordinamos. Mañana, Marte está en la oposición más cercana. Marte está a 57 millones de kilómetros. Bueno, ahora está como tres metros menos. No, mañana va a estar a la distancia mínima y la próxima semana va a estar a cuatro metros más. No es que mañana se acerque y después se va. No, vamos pasando. Marte va por allá y nosotros vamos por dentro, pero el día clave es mañana. Y bueno, por eso es que estamos lanzando el libro hoy día. Y no lo lanzamos mañana, porque mañana es viernes. ¿Quién quiere venir a una presentación de un libro en viernes? Así que corrámoslo para el jueves. Así que hoy día es jueves. Y yo creo que los italianos lanzaron esta noticia, que yo creo que la tenían medio manipulada de hace tiempo, en el momento en que todo el mundo va a estar hablando de Marte y la oposición de Marte. Entonces fue una coincidencia hasta los astros. Marte, que mañana lo van a ver un poquitito arriba de la luna. La luna va a salir re bonita. Vamos a llegar atrasados al eclipse de luna. El eclipse de luna lo van a ver en el África, desde el Medio Oriente y más allá. Lo van a ver en Europa y en África y lo van a ver hasta en el Atlántico. Pero ya cuando la luna se asome por la cordillera va a haber pasado como una hora o dos horas el momento del eclipse de la luna. O sea, la luna ya va a venir reponiéndose del eclipse cuando la veamos salir por la cordillera y Marte va a estar inmediatamente arriba y un farol colorado. Así que lo puede ver cualquiera. Y no es que mañana se vaya a ver Marte. Marte se ve siempre. Lo que pasa es que mañana se va a ver muy brillante. Bueno, después de todo eso, había escrito una hoja y se me quedó en mi casa y ahora tuve que escribir una hoja mientras salía por ahí. Lo escribí. Pero espero que los que se me quedaron afuera, a todos les tengo mucho cariño. A mucha gente no la nombré, pero por lo menos quería satisfacer las necesidades más urgentes. Y como digo, la música me pareció extraordinaria. Esto, claro, es un lanzamiento raro del libro, pero yo creo que con una orquesta como esta, yo creo que estamos poniendo a otro nivel el lanzamiento del libro. Y me parece que también es muy bonito que los profesores de la universidad bajemos del Olimpo, como diría Nicanor Parra, y conversemos transversalmente con todo el mundo. Así que estoy muy complacido de estar aquí. Y voy a tratar de contarles un poquito más breve que la charla de esta inicial. ¿Por qué digo yo que hay que ir a colonizar Marte? ¿Por qué Marte es la próxima frontera? Ese es el título del libro y es literal. Yo lo siento así. A esta charla le puse colonización de Marte para no repetirme por el título del libro, pero vamos a ver. Ahí está. Bueno, brevemente, ¿por qué ir a Marte? Aquí les voy a tratar de dar las razones. Ustedes pueden creerla o no creerla. Si yo esto, en realidad, lo que el libro dice es para tratar de provocar al lector. Yo no estoy diciendo ninguna verdad. No estoy enseñando nada. Estoy contando cuentos. Los cuentos son ciertos. Casi todo lo que está en el libro, salvo lo que había inventado por mí, el 99% son datos. Yo no los inventé. Bueno, los vecinos cósmicos más próximos a la Tierra son la Luna, Venus y Marte. Bueno, a la Luna fuimos ya hace tiempo. La Luna está bien cerquita, 384 mil kilómetros. Eso es una gatela. Realmente muy cerca. En cambio, Venus está ya a 41 millones de kilómetros. Es notablemente más grande. La distancia a Venus y a Marte, en promedio, la distancia son como 78 millones de kilómetros. Bueno, de estos tres, para que se entiendan estos números, si uno pone la Luna a una distancia de un metro, Venus estaría en promedio como a 110 metros cuando está cerca. Es decir, un pasito y llegamos a la Luna, pero tendríamos que llegar, como al edificio de Telefónica, de aquí para allá, para llegar a Venus. Pero para llegar a Marte, tendríamos que caminar por lo menos 200 metros, dos cuadras. Es muy distinto el viaje a la Luna. El viaje a la Luna es como comprar el diario en el kiosco a la esquina. En cambio, ir a Venus o a Marte es un viaje más o menos cototudo. La Luna es mucho más fácil para visitar y la Luna ya fue explorada hace 50 años. Hace 50 años, 49 años este mes, de la llegada de Neil Armstrong con Buzz Aldrin a la superficie de la Luna. Así que la Luna ya es un tema conocido. Fueron 12 personas las que pisaron la Luna. Caminaron por la Luna. Incluso uno llevó un palo de golf y se puso a jugar golf. El primer hoyo de golf, no sé si hicieron un hoyo para que el otro le achuntara con la pelota, pero en el Apolo 14 llevaron un palo de golf y se pusieron a jugar golf en la Luna. En la Luna ya la han hecho casi todas. Bueno, siempre podría uno hacer más cosas. Pero, desgraciadamente, de los 12 astronautas, bueno, aquí se los voy a mostrar. Porque esto también yo, a los jóvenes, bueno, por ahí está mi hijo, que es bastante más joven, el más joven de mi familia, a mí me dicen, bueno, ¿y en Parral tú no tenías ahí tele, papá? Bueno, si yo era niño y no había tele en Parral, si no era que yo tuviera o no tuviera. Es decir, las cosas han ido ocurriendo, pero yo creo que hay muchos que están aquí presentes que creen que no había vida antes del celular. Sin celular en la mano, salen de la casa y si no tienen el celular se devuelven inmediatamente porque no hay vida. Bueno, yo lo veo en el metro, impresionante, todo con el celular ahí metido delante de las narices. Bueno, la tecnología que tenemos hoy día fue el resultado de que el hombre fue a la Luna. El hombre fue a la Luna y eso gatilló, pero una explosión en el desarrollo. Los computadores, un celular cualquiera es más potente como computador que los computadores que iban manejando las naves de Apolo. Entonces, la tecnología de radios a tubos y una tecnología de radios Telefunken, yo tenía una en Parral en los años 50, pasamos a tener unas cuestiones maravillosas. Entonces, nos beneficiamos todos. A mí me fascina que el hombre haya ido a la Luna. Bueno, estoy picado porque yo no fui, me hubiera gustado ir yo a la Luna. Pero es que todo lo que hemos cambiado gracias a que el Silicon Valley en Estados Unidos nos surgió porque Dios dijo que sea aquí y ahí fue. No, fue 20 mil millones de dólares que gastaba la NASA. Ahí salió la Microsoft, la Apple, la Hewlett-Packard. Todas las empresas tecnológicas brotan como subproducto de la ida del hombre a la Luna. Entonces, nos cambió la vida a todos. Y por eso es que yo, como quiero que nos cambie la vida, quiero que ahora la próxima frontera es ir a Marte. Y la gracia de ir a Marte es que no se puede. Esa es realmente la gracia. Pues si se pudiera no sería un gran desafío. Es decir, si el desafío es ir a comerse un lomito aquí a la Fuente Alemana, esa cuestión es cosa de atravesar la calle y salir vivo en el intento y comerse un lomito. Pero el desafío tendría que ser ir a subir el Everest. Yo con suerte subo a Cerro Calanga. Entonces, si yo dijera ya, yo quiero subir el Everest, eso es un desafío choro. Y para eso hay que prepararse y hay que subir, no sé, pues el San Cristóbal primero y después subir el Manquehue y después subir el San Ramón y a lo mejor a la larga y subir el Aconcagua y a lo mejor uno se va preparando. Pero uno tiene que tener el desafío que vaya más allá. Si mi desafío fuera a subir hasta la cumbre de Santa Lucía, esa cuestión la agua está gateando. Entonces, el ser humano tiene que siempre proponerse metas ambiciosas, metas que sean muy exigentes. Bueno, Venus debería ser nuestro segundo mejor destino, sin embargo, Venus tiene 460 grados. Se evaporó casi hasta las piedras. El plomo en la superficie de Venus está licuado. 460 grados es más que el punto de fusión del plomo. En Venus además tiene una atmósfera tan gruesa que tiene un efecto invernadero. No sé si el presidente Trump escuchará este tipo de charlas por YouTube, pero yo le diría si usted no cree en el calentamiento global, mire lo que le pasó a Venus. Esta cuestión se calentó, se evaporaron todos los océanos, todo lo que estaba líquido. La atmósfera es 90 veces más gruesa, digamos, tiene 90 veces más presión que la presión atmosférica acá. Es decir, todo lo que estaba en el suelo ahora está en la atmósfera y eso es una tremenda frazada que produce un calor insoportable. Solo Don Zata debe vivir ahí de lo más contento. Es decir, si uno se porta mal, no tan solo se puede ir para abajo porque yo creo que tiene una sucursal acá abajo, pero también en Venus debe tener una sucursal mucho más grande. Incluso por ahí creo este es un paisaje que no se ve muy bien, un volcán tirando toda clase de gases sulfurosos a 460 grados. Esta es la visión artística de cómo debe verse Venus. Así que yo soy chiflado pero nunca tanto para decirle vámonos a Venus. A Venus no hay por dónde ni hay cómo. Y Venus era el destino siguiente después de la Luna. pero ahí tenemos la tierrita. En las fotos lindas de la Tierra nunca sale Chile. Posiblemente porque a la NASA le importa un pepino que salga Chile pero ahí está África, el cuerno de África por allá arriba el Mediterráneo. Aquí sale la Antártica. Y Chile siempre sale colgando pero encontré esta donde Chile se ve de frentón. Es una de las pocas fotos donde se ve perfecto Chile y se ve que en el norte de Chile no hay ni una nube como decía el rector. El norte de Chile es la ventana al universo. La gran mayoría de los telescopios grandes, grandes de Chile están, perdón, grandes, grandes del mundo están en Chile. El VLT que son cuatro telescopios de 8 metros 20 está al sur de Antofagasta. El proyecto ALMA que son 66 antenas de radio está a 5.000 metros al oriente de San Pedro de Atacama. Y los telescopios que vienen que no los voy a enumerar todos vienen a ser instalados en el norte de Chile. No hay un lugar en Paranal dicen que hay 360, perdón, 330 noches despejadas al año. Esos son 30 noches nubladas al año. De 30 días que tiene un mes habrían 3 noches nubladas. 3 noches nubladas al mes y 27 noches despejadas. En los lugares malos de Europa o de Canadá o Estados Unidos puede ser una noche despejada a la semana con suerte. 3 o 4 noches despejadas al mes. En los cielos chilenos del norte hay 20, 25, 28 noches. En Tololo ha habido meses de enero en que ha estado despejado todo el mes. Ni una nube en un mes entero. Así que Chile tiene una participación enorme en astronomía. Bueno, estas son puros números que es bastante fome. Lo único, la luna es más chica, es como la cuarta parte del radio de la Tierra. Está a 60 radios terrestres. Está aquí a la vuelta de la esquina 384.000 kilómetros. Ahí está la luna. Tiene cráteres, tiene una serie de cuestiones muy bonitas. Tiene algunas zonas donde parece ser que de un chancacazo alguna piedra que le pegó salió magma de abajo y se repletó toda una zona, esta zona que se la llaman los mares, tiene muy poquitos cráteres, lo cual significa que es una zona relativamente reciente. Las zonas viejas de la luna están llenas de cráteres, tienen hartas arrugas. Por ejemplo, esta es una zona más vieja, está llena de cráteres. Pero esta es una zona más joven porque apenas tiene cráteres. Y claro, las piedras no respetan a nadie, caen donde les da la gana. Así que si aquí han caído pocas es porque en realidad esta superficie es bastante más nueva. Bueno, así uno se va entreteniendo. Esta es la luna entera, hay un cráter precioso ahí que fue un chancacazo que yo creo que la luna estuvo resonando con una campana durante meses porque saltaron esquirlas como dos mil kilómetros en distintas direcciones. Este es el cráter de Ticho Brahe. Ticho Brahe es uno de los astrónomos que a mí más me gusta, un astrónomo que está entre Copérnico y Kepler y yo hacía clases, ahora este semestre no he hecho clases de historia de astronomía porque me anduvieron congelando parece. No sé qué significa eso pero voy a retomar las enseñanzas de la historia. Y este es el cráter de Ticho que es el cráter más bonito de la luna. Así que por lo menos en la luna tiene... Porque Kepler se lo anduvo comiendo. Yo creo que el cerrucho ha funcionado siempre, siempre. Y cuando uno ve... Yo estaba leyendo la historia de Nicola Tesla. Tesla era un tipo extraordinario y el 80% de lo que él inventó y patentó se lo atribuyeron otros. A Marconi le dieron el Nobel, el premio Nobel por los descubrimientos de Tesla. Es decir, a Tesla se lo basaron realmente por el aro pero para allá y para acá como los leones del circo. Y bueno, la historia está llena de personajes interesantes que de repente no han tenido el mérito. Y Kepler le pasó, le acerruchó el piso a Ticho Brahe y las leyes de Kepler en toda justeza deberían ser de Brahe y Kepler porque el que puso todos los datos 20 años de observación de nuestro amigo de hoy, el planeta Marte. Ticho Brahe observó 20 años con los mejores instrumentos que él los diseñó y los construyó con sus manitos y observó 20 años y después llegó Kepler, agarró los datos y publicó las leyes de Kepler y esas Kepler las leyes tenían que ser de Brahe, no de Kepler o de Brahe y Kepler. Bueno, ya no me voy a dar cuerda con Ticho Brahe pero la era espacial se inició el 4 de octubre de 1957 cuando los rusos lanzaron una pelota de fútbol con flecos, una cuestión así de este porte que está ahí que era el Sputnik 1 y decía pip, 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 pip y creo que los norteamericanos se quebraron la cabeza descifrando el código y no decía aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy y no tenía ningún mensaje pero fue un shock porque los norteamericanos miraban muy por encima del hombre no, estos rusos vodka y que se yo y nada más y los rusos tiraron esta cuestión al espacio y resulta que cuatro años después le pegaron ya una oferta en la cara a los norteamericanos cuando este caballero que está ahí Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961 Gagarin salió de Baikonur era una cosa que era como un frigobar se fue por el Asia por Mongolia por la madre patria de muchos y después se fue por el Pacífico si esa broma abórrenla por favor no si uno tiene bromas en el cerebro que no debería haber dicho bueno paseó por el Pacífico llegó como a acercarse a Chile y dio la vuelta en pasado Punta Arena subió por el Atlántico cruzó la mitad de la África cruzó un poquitito por la isla de Chipre ahí al final del Mediterráneo y cayó a 300 kilómetros de Moscú este que ahí se ve en todo su esplendor fue elegido porque era el cosmonauta más chico de los cosmonautos rusos medía un metro cincuenta y siete los otros no cabían en la nave hasta el día de hoy en las Soyuz no caben astronautas de más de un metro ochenta creo que un metro ochenta es como el límite y los astronautas que miden un metro noventa no pueden subir en las Soyuz no caben porque la cabeza les quedaría afuera y sería peligroso pero en la Vostok que era la nave de este eligieron al más chico eran dos que eran chicos por debajo del metro sesenta Titov y Gagarin y Korolev que era como el Von Braun ruso dijo si este gallo no muere en el intento si muere va a pasar piolita porque no le vamos a contar a nadie pero si no muere va a salir deportada en todos los diarios y Gagarin tenía una bonita sonrisa y entonces por la sonrisa de Gagarin eligieron a Gagarin en un atitof moraleja uno puede ser chico y lo van a elegir si tiene una bonita sonrisa si es chico y feo hay mejor que se multiplique por cero y el pobre Gagarin después en una situación además tenía veintisiete años yo siempre hablo bromas cuando mi señora no está pero ahora está ahí pero igual hago bromas mi hijo tiene veintinueve y si va a comprar pan a la esquina y a los cinco minutos que ya debería haber vuelto no vuelve lo empieza a llamar por teléfono yo digo Gagarin no tenía mamá nunca supo que lo iban a meter en esa cuestión y lo iban a tirar al espacio un cabro de veintisiete años era un niño bueno perdón que para mí claro desde esta altura cualquiera que tenga menos de cincuenta ya es muy joven y de menos de treinta es un niño casi casi pero bueno esa fue la historia de Gagarin y bueno cayó en un lugar donde nadie lo estaba esperando y salió de la nave creo y salió con el casco y todo lo demás y se encontró con una campesina rusa y la campesina lo quedó mirando le dijo usted viene del espacio sí señora vengo del espacio pero usted no se preocupe esa conversación desgraciadamente no quedó grabada pero hubiera sido fantástico la cara que puso la señora de ver caminar un tipo con todo un traje un casco en la mitad de un campo en Rusia y después ya lo rescataron y se hizo famoso y todo a los treinta y cuatro años murió en un accidente de avión bastante raro que bueno lo que yo he leído por ahí y he conversado con otro y todo el mundo sabe que hubo hay un manto de misterio parece que él estaba probando un avión un MiG-15 y un Sukhoi que son aviones como de más avanzada pasó muy cerca y rompió la barrera del sonido y lo agarró como a cien pasó como a cien metros de Gagarin y el coletazo de la onda de choque de romper la barrera del sonido desestabilizó el avión de Gagarin y que estuvo al suelo así que tuvo una vida corta y bueno ahí en el libro pongo mi madre cuando yo era chico yo le decía yo quiero ser grande y mi madre siempre me decía mira es muy distinto un hombre grande que un gran hombre yo no cachaba la diferencia pero después ya terminé por entender Gagarin fue un gran hombre un metro cincuenta y siete pero un gran hombre y era uno de los nuestros no es ah un ruso que anduvo por allá no era uno como podría haber sido cualquiera de los que están acá era uno de nosotros que estuvo estuvo en el lugar correcto y lo metieron además porque tenía bonita sonrisa y lo metieron en esta cuestión y él tuvo las patas esa nave debe ser una cuestión ni echen desde julio sería más fea tienen todos unos interruptores es que ver las naves en que fueron los primeros astronautas y uno dice estos gallos estaban locos estaban llenos de puros interruptores pero habían como cinco mil interruptores y uno sentado ahí yo he mirado eso cuando he estado en Cabo Cañaveral o en el Museo del Aire del Espacio en Washington y uno dice es que un tipo no es decir si dice ya apaga tal cosa y uno empieza a mirar los interruptores y uno ya bueno no realmente ahora en el ya voy a yo lo paso re bien pero yo creo que nos van a echar en algún momento así que voy a tratar de miren voy a mostrarle a todos los otros que si fueron a la luna hubo algunos que perdieron la vida los del Apolo 1 se hizo un incendio porque presurizaban de una manera rara y le echaban una cantidad de oxígeno muy alta a la cápsula y un cortocircuito y se hizo un incendio y ellos no pudieron salir de la cápsula y se murieron en tierra y también los primeros de la Vostok en Rusia también murieron estos son los del Apolo 11 que uno de ellos los tres fueron hasta la luna quedaron dando vueltas y dos bajaron y es bastante evidente en esta foto cuál fue el que se quedó arriba porque el único no está sonriendo ese es el que se quedó arriba perdió en el cachipungo se quedó dando vueltas y no pisó el suelo y después los dos que bajaron naturalmente son los que están sonrientes pero cuál era el capo el que está mostrando los dientes de la sonrisa este era el capitán de la nave pero lo más lo más divertido es que como angstrom este era Neil angstrom ahí está este es Aldrin y el otro era Collins bueno este ya era que murió hace como tres o cuatro años de un problema cardíaco este andaba echando el pelo en la Antártica hace repoco y una de las últimas apariciones públicas de Aldrin fue en la casa en la casa blanca en la oficina oval cuando Trump está firmando una gestión y él se agarraba la cabeza como diciendo tengo que estar aquí con este idiota pero realmente espectacular la cara que tiene Aldrin cuando está en la oficina oval firmando Trump firmando unas cosas y todos los chupamedias ahí esperando que el señor presidente firme y Aldrin se agarraba literalmente se agarraba a la cabeza este es un tipo muy muy genial y este creo que sigue callado medio amurrado hasta hoy porque curiosamente los astronautas tenían casi casi 40 años estos tres tenían 38 39 años Aldrin tiene ahora 87 88 y bueno este murió hace como 4 o 5 años y murió a los 82 y entiendo que Collins todavía está vivo y todavía debe estar amurrado porque no le tocó bajar aterrizaron aquí si uno tiene imaginación sin fumar nada ilegal uno puede ver como que hubiera un conejo en la luna aquí está la cabeza aquí está como con las orejas colgando aquí está el tórax y el abdomen bastante prominente es decir debe ser mayor el conejo para tener tanta guata y después las piernas para acá aterrizaron aquí donde empieza la oreja del conejo ahí está el lugar este es el apolo el apolo 5 perdón el apolo 11 con el saturno 5 ahí está el lanzamiento ahí está la huella los imaginativos esto que no tienen nada que hacer dicen que esto esto es mentira porque esta huella es falsa porque si uno pisa el suelo la huella no queda así porque la bandera flameaba y no tenía por qué flamear porque no hay aire en la luna bueno este el capitán de la cosa que era angstrom él llevaba una máquina la máquina la llevaba él entonces todas las fotos son de Aldrin y no hay ninguna foto de angstrom en el suelo porque la única cámara la llevaba y después creo que los viajes siguientes el que iba de capitán dijo no momentito porque los dos llevemos cámara que sea más asimétrico porque del apolo 11 en toda la foto claro si uno tiene un microscopio ahí en el casco se refleja la imagen de angstrom que es el fotógrafo que está tomando la imagen pero no hay una foto directa de él porque él es el que tiene la cámara era una cámara Hasenblatt muy buena yo creo que si está en la luna es porque todavía no se ha corrido la bola porque Ligerito un día vamos a ir a la luna y va a haber desaparecido la Hasenblatt que quedó allá porque era una cámara muy muy cara pero claro en Chile si uno la deja en algún lugar uno sabe bueno en Chile en el Sai de Cabur a 5700 metros se robaron un panel un panel para producir electricidad un día dejó de emitir rato y fueron subieron a 5700 y no estaba el panel y se lo habían llevado pero limpiamente a 5700 metros en la mitad de la nada no sé si los cóndores tienen malas costumbres o algo pero bueno aparentemente por aquí esto es otra cosa yo encuentro no sé yo me entretengo haciendo tonteras pero esto es una cosa que bueno aquí no la puedo leer pero dice aquí vinieron los hombres a ver si lo pudiera yo leer dice pero lo más pintoresco no leo ni medio aquí dice nosotros vinimos en son de paz por toda la humanidad y en que otro son iban a ir a la luna Nixon es el que firma ahí dice Nixon Nixon firma y dice vinimos en son de paz iban a ir en son de chacota en son de guerra invadían lo que fueran pero a la luna fueron en son de paz por toda la humanidad y bueno y lo otro que me parece espectacular aquí están los remanentes por ahí está la cámara ahí está el módulo lunar que quedó porque la base queda en la luna cuando después despegan y se devolvieron y ahí hay algunas cuestiones de experimentos que quedaron ahí botados en el suelo y este es el símbolo de los que fueron en son de paz pero el águila de la paz un águila con una rama de olivo como símbolo de la paz no sé yo lo encuentro espectacular esto el otro día lo dije en una charla y habían dos tipos de la NASA que se reían pero se reían con la boca medio cerrada pero como ponen un águila para ir en son de paz a la luna yo encuentro que los símbolos tienen un significado si no no serían símbolos obviamente pero como un águila como el símbolo del Apolo 11 a mí me parece claro yo conozco la paloma de la paz pero el águila de la paz aquí la estamos viendo bueno el Apolo 12 son estos tres astronautas uno de ellos Alan Bean se transformó en artista y pintaba cuadro y hace como un mes o dos meses atrás murió Alan Bean tenía también ochenta y tantos años ochenta y cinco años pero el Alan Bean hizo noticias hace poco muchos de ellos ya están fallecidos creo que quedan no muchos este es el Apolo 13 que porque el número es fatal tuvo un problema y cuando iban para allá terminaron refugiados en el módulo lunar porque se les produjo un cortocircuito y se estaban congelando y tuvieron la suerte de ir a la luna dar la vuelta y volver a la tierra y llegaron sanos y salvos que yo creo que ellos deben de haberse arrancado de la NASA en forma inmediata estos tres compadres porque casi casi les costó la vida el Apolo 14 Alan Shepard que era uno de los astronautas que es este que está acá este es el que llevó un palo de golf y se puso a jugar golf si también tenía sus cosas raras y el Apolo 15 esto esto me recordó mi tierra cuando me lo contaban en Antofagasta dos tipos de la NASA me dijo no esto es secreto pero yo se los cuento a ustedes a ustedes no pasa dicen que esto del Apolo 15 llevaron como 300 sobres con estampillas y en la luna los timbraron y entonces cada una de estas estampillas timbradas en la luna tenía un valor de como 2000 dólares y entonces tenían un tenían un negocito era una pyme que los tres llevaron escondidos los sobres no le contaron a nadie no pasaban como aquí que uno le miran hasta los zapatos por las semillas que uno puede entrar al país no lo revisaron y trajeron como 300 sobres y tenían un dealer un comerciante en Alemania que iba a venderlo en dos años después pero el alemán se puso a vender y a vender cuando llegaron los del Apolo 15 y la NASA anduvo cachando un mote raro andaban vendiendo unas estampillas gringas tembladas en la luna empezaron a investigar los pillaron y a los tres los echaron les costó la carrera y la haber llevado su matute para la luna así que esto en todas partes se cuestionaba bueno así y esto bueno me lo contó un tipo que me dijo no esto mira es como medio secreto pero yo después lo leí en otro lado así que no tengo ningún inconveniente de pelar no a mí y bueno yo he enseñado muchas veces la historia de la astronomía y me gusta humanizar claro uno dice no este señor por ejemplo el otro día un colega que a lo mejor está hasta por aquí pero yo todo lo que agarro lo voy medio archivando dentro del cerebro contaban que cuando iban bajando el apolo 11 van Aldrin con Anxon y empezaron a tener un problema y estaban cayendo en una ladera y si llegaban inclinados y se caían no volvían pero nunca más entre los dos no iban a enderezar ese trípode empezaron a manejar a manopla sin GPS sin ninguna de esas cuestiones y creo que Aldrin todos iban muy bien como se llama le estaban midiendo todos los parámetros físicos creo que Aldrin iba con 160 pulsaciones por minuto la temperatura le subió como a 40 grados y Armstrong no se le movió un músculo ni una ni un bip de más del corazón siguió con los mismos 60 o 65 pulsaciones que tenía no subió ni medio grado la temperatura y que me decían que era como lo típico de un psicópata un psicópata puede matar a mucha gente y después se va de lo más tranquilo que si Armstrong era un tipo que tenía la sangre fría como para haber sido el perfecto psicópata porque ahí no se acaloró no le hizo nada claro él iba de comandante y creo que en una ocasión anterior también había tenido un problema de que la nave empezó a girar y a girar y él tuvo la sangre fría de saber de todas esas perillas que tenía que saber cuál apretar y que la nave se salvó y se salvó él porque tuvo la sangre fría entonces por eso lo eligieron de comandante del Apolo 11 pero tenía características tan equilibradas que era un perfecto psicópata el Armstrong bueno ese es el Apolo 16 y el Apolo 17 de este de Eugene Cernan hay una esto es propaganda vamos a hacer un quiebre comercial en Netflix hay una película sobre este compadre que dura como una hora y media que es muy interesante un hombre que ahora tiene de nuevo la módica suma un niño un poco mayor que yo tiene más de 80 y cuenta un poco su vida y cómo le fue para allá y para acá es bien entretenida yo se la recomiendo yo estuve enfermo la semana anterior viendo me dijo el médico no podés ver nada que te acelere así que las noticias no las puse y me puse a ver tonteras en Netflix y es la vida de Eugene Cernan el último astronauta que pisó la luna es bien bien entretenida bueno ahora volvamos a lo que nos convoca que es ir para Marte el hombre ya les he demostrado fue a la luna bueno si algunos dicen que no fuimos la verdad es que uno tiene que ser tolerante con los que no aprendieron a pensar pero porque claro es decir algunos dicen que la tierra es plana en un eclipse de luna la sombra de la tierra es siempre curva hay 5000 razones que las dio Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo Aristóteles que si sabía pensar dio una que cuando un barco se aleja del puerto desaparece primero el casco del barco y al final desaparece la vela porque la tierra es curva etc pero hay un grupo de los tierraplanistas que dicen que la tierra es plana que los políticos nos engañan lo cual todos sabemos que es cierto que la NASA que tiene una componente política también nos engaña y en esas fotos que por ahí creo que vienen algunas por ahí de la tierra a lo lejos esas fotos están trucadas la NASA nos quiere engañar haciéndonos creer que la tierra es esférica en circunstancia que la tierra es plana además dice que si no fuera plana y la tierra fuera esférica si yo salto debería caer más allá porque la tierra se va moviendo no se va moviendo para allá para la cordillera entonces si yo salto debería caer allá yo creo que los tierraplanistas cuando necesitan ir al baño en el avión pegan un salto en primera fila y aparecen en el water bueno no sé no aprendieron la ley de la inercia o si la aprendieron parece que no sé lo que fumaron se le echó a perder las neuronas no entienden de nada dice que con un helicóptero si uno sube y uno baja un rato después va a bajar en Australia porque viene Australia para acá para ir a Australia no hay que ir es solo subir en un helicóptero no sé la verdad es que incluso en el libro gasté el tiempo en tratar de demostrar que es un idiote es lo que dicen mucho con respecto a eso pero en realidad uno no saca nada con pelear esas peleas porque los que quieran creer tonteras en realidad están en todo su derecho crean lo que quieran si uno mira en Youtube uno pone la farsa de la luna salen unas películas una vez que yo he hablado estas mismas cuestiones muchas veces un amigo me dijo oye José pero no como vaya a creer esa tontera mira esta película me reí como todo el resto del día mirando una película eran como las teles chácharas de firulete sale Nixon y dice esto no lo podemos permitir y después sale Kissinger y dice vamos a tomar medidas y después sale Ramfield y dice si estamos hablando con la CIA al respecto pero están cada cual en un lugar distinto no están en una mesa conversando de nada concreto fueron cortando pedazos y es una película que dura como una hora y media y bueno si están bien aburridos búsquenla en Youtube es hilarante pero pero uno dice como tanta paciencia para este idiote increíble bueno aquí veo repoco en el sistema solar hay ocho planetas a Plutón lo echamos por chico por chico por chico porque era estaba muy patudo quería hacer uno aquí a la cola pero estos dos planetas son cuatro veces más grandes que la Tierra este es once veces más grande que la Tierra está metida aquí en unos pichintunes que el primero es Mercurio después viene Venus la Tierra y Marte hay cuatro planetas chicos repoco importantes pero nosotros estamos en el tercero de los poco importantes y Plutón lo echaron para abajo ahora pasó a ser un planeta enano y bueno de lo que podemos ver ya que Venus está descartado vamos a ver qué pasa con Marte esta es una foto de Marte se ve un casquete polar muy bonito que tiene hielo de agua y hielo de metano que se llama el hielo seco pero que en el verano cuando le pega aquí el sol fuerte esto se empieza a sublimar el hielo se transforma en vapor en gas y se va a la atmósfera y en el invierno bueno Marte está inclinado el eje igual que la Tierra un grado más creo 25 grados de inclinación entonces durante la mitad de la órbita de Marte que dura dos años durante seis meses hay un polo que no ve el sol y eso se llena de hielo y después durante seis meses a ese polo no le llega el sol bueno se llena de hielo cuando no le llega el sol y después le llega el sol y se empieza a derretir en ese ciclo aquí uno puede ver que el polo este sería el polo norte de repente tiene más o a veces tiene menos tiene un montón de accidentes geográficos bien bonitos Venus está siempre nublado y uno lo mira con un telescopio y ve una bola blanca que no tiene uno no ve nada porque ve puras nubes Júpiter también son puras nubes los que uno ve Marte el único planeta que uno le ve cosas y de hecho un astrónomo tan antiguo como Cassini hacia finales del siglo XVIII no XVII en 1680 1690 le midió la rotación a Marte en 24 horas y 40 minutos y la rotación de Marte es casi exactamente 24 horas y 37 minutos es asombroso que Cassini que fue uno de los primeros que dio un dato para la rotación de Marte lo hiciera también ahora Marte de repente tiene unas nubes se fijan estas cuestiones blancas estos son los polos ahí se ve uno pero el otro está escondidito acá pero si tiene nubes y aquí se ve que el polo en distintas fechas puede ser bastante grande y generoso y bueno tengo bueno aquí se ve esto es una una un mapa de temperatura de Marte cerca del polo la temperatura puede andar por 120 grados bajo cero es decir el polo marciano es harto más helado que acá pero en el ecuador marciano la temperatura es alrededor de cero grados celsius aquí toda esta zona roja son temperaturas cercanas a cero grados celsius bueno aquí hay algunos números para Marte pero que no este es el periodo de rotación 24 horas y 37 minutos eso es lo que le toma dar una vuelta la temperatura promedio del planeta son como 50 grados bajo cero pero que en el día hay esto pero en la noche puede bajar como a 100 grados bajo cero no en las partes en las partes ecuatoriales si se quieren comprar una inversión a largo plazo una parcelita en Marte no estaría nada mal pero cómprensele en Ecuador las parcelas ahora que ayer encontraron agua en el polo sur a lo mejor las parcelas medio tiradas para el polo sur van a tener más plusvalidas que las que estén tiradas para el polo norte y eso está claro esto es como cuando pasa la línea del metro por una zona hay agua en el polo sur eso lo acaban de decir ayer nosotros le pedimos a los italianos que lo hicieran ayer para poder presentar el libro de Marte hoy día y todas las televisiones han estado con el agua en Marte el periodo de traslación el año marciano son 687 días que son casi dos años es como un año y diez meses un año nueve meses este es un mapa de Marte que es muy bonito en el hemisferio norte hay tierras más bajas en el hemisferio sur bueno el ecuador está aquí por la mitad en el hemisferio sur hay tierras más altas salvo este agujero si uno le echara agua al planeta habría un tremendo océano en el hemisferio norte y habría una tremenda laguna como el mar negro el mar Caspio acá y aquí hay un detalle que es una de las cuestiones más fascinantes de Marte junto con ese que es un volcán que es el volcán más grande del sistema solar es un volcán que tiene 25 kilómetros de altura el Everest es un tercio del tamaño del monte Olimpo aquí se ve este es el hemisferio norte que es todo azulito y este es el polo norte y este es el polo sur aquí es donde encontraron ayer agua un lago subterráneo enterrado 1500 metros debajo de la costa de hielo del polo pero agua líquida y que dicen que serían un montón de metros cúbicos de agua este es el monte Olimpo y esa es un un cañón que se llama el valle el valle marineris que ahí se ve en bastante claridad y creo que esta lo muestra a lo largo pero aquí no se ve muy bien pero de aquí para allá esos son como 4000 kilómetros de largo el ancho son como 200 kilómetros Chile entero si lo sacamos del mapa que habría en ese agujero y la diferencia de este nivel allá abajo son 7 kilómetros yo creo que poner una un emprendimiento de parapentes acá podría andar súper bien uno podría andar en el aire 7 kilómetros de diferencia ahora después para subirse eso vamos a tener que solucionarlo más tarde poner un andarivelo o algo pero realmente este detallito yo creo que una parcelita por aquí tendría una vista fantástica esto está muy en el ecuador y yo creo que bueno toda mi apuesta es que vamos a ir a colonizar Marte a la brevedad bueno eso no entiendo ni lo que es así y esto esto es lo que le pasó a Marte Marte es un planeta más chico que la Tierra y se debe haber solidificado cuando los planetas se forman son puros peñascasos que van aglutinándose la energía cinética de los peñascasos se transforma en calor y los planetas la Tierra había un chiste de Condorito que decía que la suegra era tan vieja que cuando era chica andaba saltito pero la Tierra estaba caliente no sé si sería cierto para la suegra de Condorito pero es cierto la Tierra cuando se formó estaba caliente y la roca estaba líquida era una bola de lava la Tierra y ahí se diferenció químicamente los elementos químicos más pesados se fueron para el centro de la Tierra cuando la Tierra estaba líquida hoy día no hay diferenciación porque la Tierra está bastante sólida entonces la superficie tiene silicio y aluminio que son más livianos y el interior tiene fierro y cobalto y níquel que son elementos más pesados Marte le debe haber pasado lo mismo pero se solidificó en mucho menos tiempo al solidificar se perdió el campo magnético y aquí está lo que pasa por ejemplo al comienzo Marte tenía un campo magnético el viento solar el dragón que es el Sol tira por acá radiación y partículas cargadas y el campo magnético no las deja avanzar y les da la vuelta se meten un poco por los polos magnéticos pero después Marte perdió el campo magnético y entonces el viento solar le pegaba y le pegaba y le pegaba a la atmósfera de Marte le empezó a sacar como la cola de un cometa y le empezó a robar la peluca es más o menos como ponerse frente al ventilador que a uno le echa el pelo para atrás bueno eso me pasó a mí y terminé por perder el pelo claro si la fuerza va siempre para el mismo lado en cambio el escudo magnético que tenemos acá en la Tierra nos protege la atmósfera porque si a la atmósfera el viento solar le hiciera bullying también nos empezaría a estirar la atmósfera y empezaríamos a tener problemas así que Marte sonó y ahí perdió la facilidad de tener líquido sobre la superficie pero hay fotos algunas de ellas se las voy a mostrar ahora que muestran que en Marte hubo agua porque el aspecto que tiene es indudablemente de ríos secos bueno esto no tiene nada que ver aquí no sé por qué no la bajé el Curiosity es una de las naves que llegó a Marte hace como 5 o 6 años y tiene la atmósfera es tan tenue que hay que usar un tremendo paracaídas para no pegarse un chancacazo en el suelo entonces tiene un escudo térmico porque al entrar en la atmósfera marciana igual la nave se calienta mucho y después se abre un paracaídas y después el escudo térmico se bota y después el paracaídas se bota y finalmente hay una cuestión que descuelga la nave y esto tiene como retropropulsores que aquí se ve un poco mejor yo no veo ni bien ni este ni el anterior pero aquí se ve algo mejor lo deja en el suelo y se va porque si lo hubieran bajado con los retropropulsores hasta el suelo hubieran levantado tierra hubiera quedado como Berlín la máquina y se podría haber echado a perder por la tierra que hubiera levantado en el aterrizaje entonces hicieron un sistema bien raro y curiosamente funcionó perfectamente bien la superficie de Marte esta es la superficie de Marte hay huellas del curiosity en las ruedas y aquí vemos un paisaje que sería fantástico si fuera marciano porque aquí hay unos marcianos que están mirando cosas pero eso es el norte de Chile pero es terriblemente parecido terriblemente Marte en la tierra es el desierto de Atacama entonces si queremos prepararnos para ir a Marte bueno el desierto de Atacama es como el laboratorio natural para hacerlo y bueno eso no es Marte es desde Paranal mirando para un lado para otro para otro y resulta que la foto si yo se la hubiera vendido por marciana ustedes me la hubieran comprado salvo que el cielo azul en Marte no está y esto es como uno vive en ese desierto esto es una foto de dentro del hotel esto es un hotel de muchas estrellas que hay en la ESO hicieron aquí pusieron una piscina que se ve allá abajo una piscina temperada pero que no es para que uno los astrónomos se pongan ahí el bikini y se vayan a bañar a la piscina algunos se pueden bañar en realidad no es problema pero el agua caliente humedifica toda la humedad relativa en esa zona de 5% entonces uno está una semana y bueno se le parten todas las mucosas la boca la nariz todo dentro del hotel suben la humedad relativa a un porcentaje que lo hace estar a uno cómodamente mientras duermen y mientras comen afuera tiene que soportar una humedad muy baja pero dentro lo humedifican con una piscina y claro uno tiene para exagerar la cosa pusieron plantas tropicales y faltan ahí que aparezcan unos con tambores haciendo un machitún es muy espectacular y ahí se ve esa cúpula que se ve ahí es esta cúpula de acá y el hotel claro para este lado tiene ventanas y mira para allá pero que están bastante cerradas para que no iluminen el suelo pero una cosa medio subterránea yo creo que en Marte hay que hacer una cuestión hay que decirle a los de la ESO que hagan una construcción ahí en Marte que pongan una piscinita para que uno lo pase bien y tiene que estar totalmente cerrado hermético crear una atmósfera artificial y uno puede bueno esta es una foto que yo la encontré espectacular de la vía láctea vista desde Paranal nada más que por ver cómo se ve la vía láctea de Marte a mí me preguntaban el otro día si yo me iría a Marte no sé porque son como dos años mi señora le va a cambiar la chapa a la casa si me voy por dos años a Marte pero tan solo por ver el cielo desde Marte yo sí me iría aunque creo que no paso ningún examen yo estoy como me contaba un amigo que decía no yo estoy re bien siempre que no me abran el capó yo digo lo mismo bueno yo estoy en re buenas condiciones pero sin que me abran el capó si empiezan a hacerme exámenes de esto de esto y de esto ahí no paso ninguno así que a Marte no me van a dejar ir pero yo iría nada más que por ver la vía láctea aquí hay otra vista de la vía láctea cruzando el cielo en el invierno en esta época en el telescopio Alma y esas son vistas espectaculares aquí está la vía láctea emergiendo o poniéndose no sé estoy medio confundido con la geometría pero ahí se ve el saco del carbón aquí está la cruz del sur ahí está Alfa Centauri este es todo el centro galáctico es una imagen extraordinaria la que uno ve acá con una atmósfera relativamente gruesa en Marte la visión del cielo sería realmente espectacular bueno estas son las tonteras que están haciendo todos estos rovers que andan allá aquí hay unas rocas marcianas que como tiene estaciones de repente se ven medio negruzcas las paredes y creen que se condensa humedad esto es como la humedad de la ducha del baño de uno que se pone en el espejo y después un poco chorrea para abajo no es que haya agua líquida en esta cosa es simplemente humedad que se deposita en las paredes Marte tiene dos satélites pero repicantes uno de ellos es Fogo y el otro es Deimos son muy chiquititos y no tienen ni siquiera forma aquí los terraplanistas estarían contexto porque esto parece un pepino no tiene una forma redondeada porque un objeto va a tener una forma redondeada tiene que tener un diámetro como de mil kilómetros esta cosa Fogos tiene un diámetro como de 20 y Deimos es aún más chico tiene como 10 ah y esto si yo lo entendiera esta es una una foto bastante buena bueno creo que sé lo que dice o a lo mejor se ve más acá no es que mañana tenemos una aproximación fantástica aquí hay una órbita no aquí veo menos acá veo algo ahí está el sol esta es la órbita de la tierra y esta otra es la órbita de Marte y resulta que son como dos círculos pero el círculo de la órbita de la tierra está más pegadito a este lado de la órbita marciana que aquel entonces ahí dice julio del 2018 es decir mañana va a estar ahí la tierra y acá Marte después en dos años y dos meses Marte va a haber recorrido toda su órbita y se va a haber puesto por aquí y la tierra va a haber dado dos vueltas y se va a haber entonces hay aquí una oposición esto es la oposición es hasta el 2018 el 2003 era muy buena la oposición el 2005 era más malita el 2007 era peor el 2010 y 2012 era pésima porque la distancia de Marte a la tierra es mucho más grande ahí que acá entonces cada siete oposiciones la oposición vuelve a ocurrir en el lugar más favorable la próxima oposición favorable en el 2033 en el 2033 la oposición va a ser por aquí y en el 2035 más o menos cerca y las dos son muy buenas ahora mañana va a estar a 57 millones de kilómetros creo que bueno esto es la distancia puesto en un gráfico yo hago gráficos repicantes pero esto lo puse yo estos son 100 millones de kilómetros y esta es la oposición de ahora que estamos a menos de 60 la de la de dos años más va a ser más o menos bueno un poquito más mala que esta y después se pone malo pésimo 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 y estas son las del 2033 y 2035 que son las dos que son mellizas de estas pero 15 años después por eso creo que aquí lo tengo como número si alguien tiene la paciencia y mira el número aquí dice el 2018 mañana vamos a estar a 57 millones con 59 590 mil kilómetros la del 2020 va a ser 62 millones de kilómetros después 81 96 101 96 y la del 2031 82 malita del 2003 33 63 y la del 2035 57 si realmente aquí en estos dos vamos a esta es la oportunidad mejor en el futuro cercano para ir a Marte y bueno miren este es Marte fotografiado en oposiciones no veo ni medio aquí pero esto el 2003 fue excelente que fue hace 15 años atrás pero antes fíjense que este era el tamaño de Marte en la oposición y después este y este y este y aquí Marte se ve mucho más grande porque está notoriamente más cerca se ve el doble más grande porque está a la mitad de la distancia así que ahí se ve también qué diferencia hay de una buena oposición a una oposición bastante malita y ahí esto ya son ensoñaciones este puede ser el cohete con que salgan los astronautas para ir de la Tierra salgan a Marte de la Tierra van a pasar a echar benzina a la Estación Espacial Internacional ahí podrían a lo mejor algunos astronautas ya están allá y los suben a bordo pueden recargar combustibles vaya a saber uno cómo lo hacen y después de aquí ya se largan para Marte y ahí ya están llegando a Marte ahí está el planeta rojo y ahí están bajando y esta es la contribución chilena aquí este gallo le está diciendo dale, dale, dale al que baja acá entonces estamos todos convocados eso aquí en Chile se hace maravillosamente bien así que la NASA yo espero que nos dé tal como a Collins lo dejaron castigado y nos lo hicieron bajar el dale, dale quién mejor que un chileno podría hacer esta pega después el dale, dale le ayuda a este a inflar aquí toda una cuestión para que tengan un poquito más de espacio para que no estén tan hacinados y después se pueden cuadrar aquí podemos poner una bandera chilena colgando aquí un poco más abajo que las otras bueno y naturalmente la bandera norteamericana esto por supuesto que lo hicieron los gringos la bandera norteamericana es más grande que todas las otras juntas y aquí están la bandera francesa la bandera austríaca la bandera de varios otros países Italia Japón bueno estos son los que colaboran con la Estación Espacial Internacional y este bueno este es el vehículo que el dale, dale hizo bajar exitosamente y estos lo inflan y aquí tienen entonces un habitáculo para no estar tan hacinados uno de los desafíos de ir a Marte es que hay que juntar 10 personas bueno estuvimos aquí escuchando maravillosamente la orquesta y las 10 personas tienen que ser una orquesta que funcione de maravilla y que todos tienen que hacer la pega para que la pega de todos sea buena aquí no sirve que un gallo sea el choro del grupo y que se pelee con el tipo del lado y que no le hable más es decir aquí en la tierra uno dice no este gallo es un pesado no le voy a hablar más pero es que en la nave van a tener que seguirse hablando porque cada cual tiene una función entonces uno de los grandes desafíos es saber elegir gente que tenga la cabeza equilibrada y que no tengan mecha corta porque los gallos con mecha corta aquí no van a funcionar para nada imagínense estar en una cuestión que es de 100 metros cuadrados 10 o 12 personas 2 años viviendo juntos ningún matrimonio aguanta aunque manden puros matrimonios van a llegar todos divorciados seguro y entre ellos entonces uno de los grandes desafíos es sociológico además hay desafíos de todo estilo cuando nazca una guagua en Marte ¿quién le va a dar el carnet de identidad? ¿quién le va a dar el pasaporte? porque un marciano nació en suelo de Marte cuando nazca el primer marciano el registro civil va a estar en huelga así que no que no intenten hacerlo acá pero ¿quién le va a dar y qué ley va a regir en Marte? se van a tener que meter los ahogados y cuando se meten los ahogados entramos en problemas ¿qué constitución va a regir en Marte? cada cual va a tener su propia ley esta cuestión va a ser como el oeste norteamericano el ecuador marciano para que se den una idea si uno agarrara el ecuador y lo estira son 20.000 kilómetros no se crean que es como el principito con un vahobat que el vahobat del lado ya no cabe hay mucho espacio en Marte y si los rusos se instalan aquí van a hablar todo en ruso y van a ser marciano ruso marciano o marciano ruso y 5.000 kilómetros más para allá se pueden instalar los chinos que naturalmente van a hablar en unos sonidos culturales y van a aplicar la ley que diga el partido y los gringos van a ponerse ahí con no y los ingleses con God Save the Queen pero es un problema bien entretenido ¿qué va a pasar en Marte? y bueno y si se encuentra una mina de oro ¿de quién es el que la encuentra? esta cuestión es cada cual va a ir con pistola para allá no, pues va a ser de los marcianos no va a ser ni de los gringos ni de los rusos porque los que lleguen a Marte se van a transformar en marcianos que vienen de distintos lados pero van a ser todos marcianos bueno hay más monos más monos esto es muy importante esto sí que es muy importante esto es una geóloga para ir a Marte estamos todos convocados los grandes los chicos los jóvenes los viejos y sobre todo las mujeres y los hombres las mujeres están convocadas pero inexorablemente para ir a Marte porque tienen muchas capacidades para hacer análisis esto se supone que es una geóloga que está buscando piedras para ver si encuentran una ágata o alguna cosa por el estilo en Marte pero las mujeres tienen que ser parte de este viaje bueno obviamente si vamos a ir a colonizar Marte no sé cómo la colonizaríamos si vamos puros hombres o si las mujeres entienden que es un problema que vaya el marido y los hijos no sé cómo se van a reproducir en Marte si van puros hombres así que la mujer obviamente está convocada pero no está convocada por sus habilidades de reproducción es por el talento y por la inteligencia que le pueden poner al cuento además las mujeres esto sí que sería inapropiado si lo cuento pero ya eso me lo voy a ahorrar pero las mujeres en un grupo aunque hay excepciones también son más dadas a colaborar en un grupo por lo menos son menos agresivas con el prójimo eso es lo que dicen algunos estudios siempre uno puede citar un estudio ruso que nadie lo vio y yo digo no unos estudios pero en general yo creo que si mandan 12 mujeres para allá bueno a lo mejor pueden que una le quite la pintura de la uña a la otra y se arme una bronca pero en general las mujeres tienen mejor temperamento y tienen mayor facilidad para ser parte de un grupo los hombres de repente tienen un exceso de testosterona y pueden dejar un poquito de la escoba así que es muy importante pero fundamental de que en todas estas misiones las mujeres estén totalmente convocadas y en Chile las mujeres han estado con arrestos domiciliarios dos siglos han estado con arrestos domiciliarios pero ahora las dejaron salir para afuera por favor hagan cosas afuera Chile necesita el talento de la mujer para poder salir del hoyo en que estamos metidos por 200 años los hombres no han tenido ningún escrúpulo no tuvieron ningún escrúpulo los señores políticos no los de ahora sino los de antes que eran peores no eran mejores que esto en el siglo XIX nos tuvieron a todos analfabetos no había ningún problema en que nadie supiera leer y para qué van a saber leer un señor de la honorable cámara de diputados dijo cuando se discutía la ley de educación primaria obligatoria dijo Chile es un país muy pobre y no puede gastar sus pocos recursos en educar a gente que no tiene ningún futuro eso dijo un diputado conservador en 1912 1914 para qué educar a gente que no tiene ningún futuro bueno seguimos un poquitito en la misma tendencia pero ahora nos enseñaron a leer y escribir pero que no entendamos lo que leamos entonces ahí estamos yo tengo en mi teléfono un letrero que yo se los recomiendo al rector que venía del aeropuerto ven en el aeropuerto un letrero que dice no estacionarse ni detenerse solo dejar pasajeros yo le dije al taxi oye disminuye un poco y me tiro ¿cómo? y es un letrero ustedes se ríen pero es un letrero el otro día le tomé una foto dice no estacionarse ni detenerse solo dejar pasajeros yo lo encuentro espectacular ya la comprensión de lectura yo creo que yo sé leer pero el idiota que escribió el letrero ¿qué quería decir? no detenerse solo dejar pasajeros fantástico pero bueno yo creo que volvamos al tema de la mujer yo creo que la inteligencia femenina tiene que estar incorporada en toda esta aventura del hombre mi hija tiene una niña que es mi nieta que tiene 3 años y creo que le intentaron regalar algunos utensilios para que aprenda las cosas que tiene aprender una mujer y mi hija todavía está echando chispas entonces yo creo que a la mujer hay que regalarle cohetes hay que regalarle figuras del ego hay que regalarle de lo que sea para que estimule las neuronas uno no puede regalarle una plancha para que aprenda a planchar la niñita por choro que parezca el juguete esos juguetes deberían estar prohibidos yo los prohibiría por ley si bueno voten por mi a la próxima bueno y las mujeres van a ir van a ver no van a ser 4x4 porque tienen como orugas estas cuestiones uno puede inventar cualquier cosa ahí no van a ver no va a haber peaje en Marte esa es la parte bella porque como no hay carretera aunque aunque no hay que subestimar aquí que en una de estas de repente llega la mitad de la nada y hay un peaje el señor no puede pasar a menos que pague no sé qué pero ahí hay que andar a campo traviesa y hay que llevar vehículos que puedan y bueno aquí están mirando el horizonte bueno es posible que con un globo el alcalde la vint estaría feliz allá porque puede tirar un globo y puede poner cámaras de reconocimiento bueno y cachar a los que anden haciendo maldades porque seguro que van a llegar algunos gallos a hacer maldades con globo de reconocimiento uno podría tener bueno un poco más seriamente una vista del alrededor y sobre todo si hay una tormenta que viene en camino o algo por el estilo desde un globo uno tiene una vista privilegiada y podrían funcionar muy bien así que tecnologías como un globo o bueno estos son paneles solares este el que el dale dale después lo ponen a limpiar los paneles solares porque tampoco la preparación le doba mucho más porque con la con el viento se levanta arena y la arena va a hacer que los paneles no funcionen mucho esto si yo entendiera que es pero esto tiene una forma tal que tiene que haber fluido agua por acá ese cañón que yo les mostré viene de las tierras altas donde están los volcanes y va hacia las tierras bajas ese cañón no lo hizo nadie con una espada eso tiene que haber sido agua que labró ese cañón ahí hay dunas Marte está lleno de dunas porque es bastante ventoso y hay tormentas de arena hace poco había una tormenta de arena que estaba englobando el planeta entero allá no van a haber sismos como hay aquí o tsunamis pero si van a haber tormentas de arena así que uno tiene que estar preparado miren ahí hay una figura preciosa de dunas que se están formando en el fondo de todo este agujero esto lo llaman creo la tierra de Arabia y por ahí hay unas zonas que obviamente tiene que haber fluido agua esto es una parte más baja y esto es una parte más alta las fotos muestran estas son las fotos térmicas en que la roca sólida se enfría más lento en cambio la arena se enfría con mucha rapidez entonces después cuando ya está de noche uno puede ver cuáles son las partes más contundentes que son esta parte roja y la parte con más arena son las partes verdes o azules bueno esto ya nada más que por ir a ver el cielo a Marte yo me inscribiría como dije pero y bueno y en realidad a esta altura yo ya no tengo tanto que perder así que aunque muriera en el intento sería bueno hay un idiota que quiere ir a Marte porque quiere ser el primer que se muere en Marte yo la verdad es que todavía tengo una otra cosa más interesante que pensar en que entonces me voy a morir así que yo no quiero que le voy a dejar el privilegio al otro señor porque hay un Mars One creo que se llama un proyecto que están reclutando gente para llevarla a Marte y que no van a volver nos los traen de vuelta y hay uno que está recontento porque dice yo quiero ser el primero en morirme en Marte bueno esto es muy importante en Marte va a haber que tener un invernadero y cultivar plantas porque si no de dónde vamos a comer en Marte uno no tiene nada para comer entonces va a tener que hacer este tipo de cuestiones aquí obviamente están presurizados ustedes ven que estas dos figuras están sin casco estos otros dos que están afuera están con casco porque el aire no es bueno para respirarlo y no hay suficiente presión atmosférica afuera pero esto es fundamental hay que llevar ingenieros agrónomos hay que llevar agricultores para que hagan la pega allá y cuando la pega allá la pueden hacer después se vuelven de aquí y pueden hacer esto en el desierto de Atacama o en el desierto que ustedes quieran en el Sahara uno se podría dedicar a cultivar verduras hasta los camellos comiendo ahí plantas en el desierto del Sahara bueno aquí hay un avión que sería de grandes dimensiones y un avión a hélice por si las cámaras de control de la BIN no funcionan pueden tener un avión también para ir tomando las patentes de los tipos que infringan el reglamento bueno hace unos años en Guadalajara Elon Musk el dueño de la empresa SpaceX reveló sus planes para hacer de nuestra civilización él dice una civilización biplanetaria el ser humano en dos planetas distintos y el tipo tiene suficiente imaginación y bastante billete y quiere poner un millón de personas en Marte en el próximo siglo en un siglo quiere mandar un millón de personas este es Elon Musk si yo me estaban entrevistando yo tengo varios candidatos que quisiera que lo mandaran para Marte porque no tenerlo por aquí cerca sería una bendición esto no se ve muy bien pero Elon Musk hizo una cuestión genial porque el costo enorme de andar en naves espaciales es que el cohete lo botan pero este tipo agarró y el cohete se despega se va para arriba y después de que se desacopla de lo que lleve se viene de vuelta y se estaciona en el mismo lugar este sale de esta plataforma que está en el océano se eleva y después vuelve y aterriza en el mismo lugar el Falcon X que lo llaman Falcon a todas las naves Falcon 1 el Falcon 9 el Falcon Heavy y el Falcon X que es el non plus ultra de los Falcon tiene 42 motores una corrida de 21 motores por el alrededor externo después 14 motores más adentro después 6 más adentro y un motor central con esto tendría un empuje de 13.000 toneladas el empuje del Saturno 5 que puso a los hombres en la luna tenía 3.500 toneladas de empuje este sería un cohete que sería como 4 veces más poderoso se podría llevar una carga enorme que es lo que uno tiene que llevar para poder ir a Marte la nave mediría 122 metros de altura sería más grande que la torre en tele el Saturno 5 medía 110 metros de altura la nave esta que podría andar una gran velocidad podría llegar a Marte en 3 meses en 90 días las naves actuales que maneja la NASA llegarían en 9 meses a Marte y en 9 meses se devolverían ya vamos en 18 y hay que esperar como 4 meses para que se dé la oportunidad para tirarse a abordar la Tierra la Tierra está en una órbita interior no en cualquier si uno se tira hacia la Brutante y no le achunta a la Tierra va a tener problemas así que hay que esperar el momento oportuno para tirarse para adentro entonces el viaje más corto no mi hijita voy y vuelvo cuando le diga eso a mi señor voy a volver casi en 2 años 2 años es lo más corto y si le tocan a uno unos pasajeros pesados si a uno le toca un gordo al lado va a estar frito cuando en el avión uno empieza a disputarse con el codo de que no lo arrinconen demasiado imagínense 2 años peleando con un idiota que esté bueno va a tener algo más que puro asiento la nave pero es re complicado es re complicado yo creo que yo no compraría pasaje así a ciega primero vería el grupo y lo inventaría una terapia a ver conversemos cuáles son tus problemas cuáles son los míos porque estar 2 años con un grupo así al azar yo no me animaría este es el Falcon X el Falcon Grande a Marte se puede ir cada 2 años eso ya lo dijimos pero esto a mí me encanta yo lo único que me acuerdo todavía es de hacer aritmética si queremos poner un millón de personas de Marte y tenemos 50 oportunidades tenemos que llevar de a 20.000 personas en cada oportunidad y llevar 20.000 personas significa que si vamos con 100 personas en cada nave 100 personas tenemos que ir 200 veces o una nave no puede ir y volver varias veces bueno lo hará pero no tiene tiempo porque el Marte se va a estar arrancando es decir la Tierra se va a estar arrancando de Marte entonces esto significaría tener 200 cohetes si tenemos cohetes grandes con 200 personas con 100 cohetes bastan y ya el delirio de Elon Musk es que en la nave vayan 500 personas y la sociología de 500 personas es mucho más fácil uno en un crucero va con 3.000 y no conoce a nadie además todos andan en buena onda uno no se pelea con nadie haciendo la fila saluda a todo el mundo pero esencialmente uno no ve a nadie bueno yo no tengo patas para vender crucero porque me cargaba andar en un barco pero la verdad es que estuvimos en un crucero con 3.000 personas y aparte de mis dos amigos que están por ahí y de mi señora no vimos a nadie más entonces estar en una multitud tan grande es como estar en Santiago aquí hay 7 millones y uno conoce con suerte yo conozco bueno ciertamente algunos de aquí de la platea porque les pedí que vinieran pero uno camina por la calle bueno yo ahora estoy medio asustado porque camino por la calle y me reconoce entonces no puedo hacer ninguna tontera oiga profe usted es profesor masa hasta un cabro que entregaba el diario el otro día a la salida del metro me dijo ah usted es profesor masa así que no sé voy a ver si me hago alguna operación me puedo poner pelo ya con eso desconcierto a mucha gente pero en una nave grande más allá de la chacota si la nagan 500 personas irían 20 expertos en computación no sé cuántos ingenieros de no sé qué es como típico en el avión dice mire tenemos hay algún médico entre nosotros aquí a propósito de nuestro rector y resulta que de repente hay un tipo con un ataque cardíaco y es no sé un dermatólogo el que va en el avión pues el dermatólogo no tiene ni idea de qué mierda le va a hacer bueno si van 500 en la nave bueno irá alguien que sí sepa de cuestiones cardíacas claro tienen que ir cirujanos un tipo puede tener pero a lo mejor el que tiene el accidente vascular o lo que sea puede ser el propio cirujano entonces tiene que ir dos o tres cirujanos el tipo no se puede operar a sí mismo entonces en una nave grande sería fantástico y lo que la moraleja de aquí a ver en esto ah no en qué es lo que estaba me fui para el otro lado es que incluso aunque sean 20 naves estas 20 naves van a despegar llevar a la gente a Marte y van a volver y si van en tres meses y vuelven en tres meses durante un año y medio las naves estarían desocupadas y entonces él es lo más que tiene el bichito del negocio dice con estas naves yo agarro y llevo gente de Nueva York a Tokio en 20 minutos o en una de estas naves de Santiago de Chile a París en 40 minutos entonces yo creo que si estas naves empiezan a proliferar y se usan una vez y otra vez y otra vez a lo mejor irse en una nave a París bueno sería súper choro a lo mejor vale el doble que es lo que vale la primera clase que ya vale muy cara pero 20 mil dólares o 25 mil dólares que costara un pasaje a París por irse en una nave también tiene su gracia y yo creo que siempre van a ver locos que van a ser capaces de pagar un capricho como andar en una nave así así que yo creo que lo que se viene para acá tiene puras externalidades extrañas el otro lugar muy interesante un satélite de Júpiter este Júpiter el satélite de Europa tiene una costa de hielo ahí está y que el hielo está requebrajado y sube entre medio un tufito medio rojo eso se cree que podrían haber hongos o alguna cosa porque debajo del hielo hay un océano de como 200 kilómetros de profundidad eso podría haber vida en el océano de Europa y entonces quieren ir a ver y el otro es el satélite encelado que de repente aquí está el satélite está ahí y está como tirando como geyser está tirando como vapor de agua y ahí se ve que se supone que hay una capa de agua por debajo de la corteza bueno una de las gracias de Elon Musk es que habla de una nave que la tira para el espacio y en el espacio se le acerca otra esta segunda solo lleva combustible y recarga de combustible y ahí esta se quedó impecablemente cargadita de combustible en el espacio porque si va a salir desde la tierra con el combustible para hacer toda la pega la nave tendría que ser monstruosa entonces la tira como medio vacía de combustible bueno la nave es la que está vacía pero aquí la carga y después llega Marte y después se devuelve ahí está el lanzamiento de alguno de estos cohetes este es el Falcon Heavy que son esencialmente tres Falcon 9 amarrados con scotch con algo un poquito más elegante que unos alambritos pero los dos laterales se devolvieron y se instalaron en la misma plataforma que salieron una cuestión espectacular ahí están los tres cohetes funcionando de maravilla y para poner algo agarró su coche deportivo que lo fabrica él mismo en Tesla y le puso un muñeco inflable que ahí va el muñeco inflable con cinturón de seguridad y lo lanzaron para Marte entonces va a estar orbitando acercándose a Marte y volviendo a la tierra y calculan que va a estar un millón de años haciendo el chiste es decir creó un nuevo planeta el Elon Musk con su Starman y su auto Tesla bueno la cápsula Dragon o Dragon la van a lanzar ahora para que se conecte con la estación espacial orbital y puede llevar cinco astronautas y bueno ¿qué es lo que va a pasar en Marte? estas son ideas a que hay una planta para cultivar vegetales ahí hay más cosas ahí hay un avión esto esto es una frase que yo creo que en Chile uno lo podría poner en varios lados esto es lo que dice él ahí está puesto en inglés y esto es una traducción mía hacia el tufo que dice yo podría mirar como ocurre o ser parte de ello bueno yo alego que en Chile somos como medio bolleristas nos gusta mirar que los demás hagan cosas no es muy difícil no de a dónde entonces no que lo hagan los alemanes que lo hagan los franceses o los gringos bueno nosotros también podemos hacerlo si no tenemos muchas neuronas pero algunas tenemos y podemos ponerla a funcionar yo creo que en realidad esta cuestión a mí me conmueve yo creo que uno debería tratar de hacerlo bueno la nave de la India esta que tiene un nombre más o menos raro orbita Marte hace como dos años y está tomando datos de la atmósfera una nave de la India ¿para qué mandaron una nave los indios para allá? a lo mejor los indios también quieren ir para allá y no sabemos mucho la nave norteamericana Maven está tomando en una órbita elíptica datos de la atmósfera marciana el 6 de febrero SpaceX probó el Falcon Heavy bueno la carrera por llegar al planeta rojo está recién empezando y aquí agregué esta tarde el 25 de julio es decir ayer fue anunciado el descubrimiento de un lago subterráneo bajo el polo sur de Marte el lago tendría una superficie de 150 kilómetros cuadrados y una profundidad de al menos un metro porque no saben la profundidad del agua saben que es más de un metro si fuera un metro habrían 150 millones de metros cúbicos de agua el lago está a 1500 metros de profundidad si se perfora el hielo polar se puede sacar agua para llevarla por un casoducto hasta la latitud de ecuatoriales marcianas donde pueden instalarse los asentados yo creo que la plusvalía de los terrenos en el polo sur marciano subió inmediatamente con este anuncio y ese lago subterráneo puede tener vida yo la verdad es que de biología no entiendo un pepino y mi hijo está ahí y me va a decir pero papá cómo habla de esto este es biotecnólogo pero entiendo que a nivel molecular toda la vida en la tierra toda la vida es la misma si nosotros somos parientes de todo lo que encontramos por aquí desde los caballos los burros particularmente y todos los seres vivos de la tierra incluso los tomates las lechugas las sandías son primos lejanos nuestros porque si no tenemos los mismos ladrillos a un nivel fundamental pero si se encuentra una bacteria un bichito si el marciano que encontremos está en ese lago subterráneo y tiene una estructura distinta podría ser una estructura biológica que funcione pero que no tenga nada que ver con toda la biología que hay en la tierra si yo creo que esto abre una oportunidad yo creo que todos los astrobiólogos y los biólogos de no sé qué deben de estar pero afilándose los bigotes para ir allá hacer un hoyito y tratar de sacar agua a ver si tiene algún tipo de bicho en ella bueno el agua para beber y para producir oxígeno y hidrógeno en Marte es el descubrimiento notable que hace mucho más fácil colonizar el planeta si el agua es salada bueno la desalinizamos si hay que hervirla la hervimos si hay que evaporarla y recapturar el hidrógeno y el oxígeno lo podemos hacer pero hay agua el agua el hidrógeno y el oxígeno son el triángulo virtuoso en cual el hombre se va a mover el oxígeno para respirar el agua para poder tomársela y el hidrógeno del combustible es más fácil como para después poder volverse para acá el 2033 o 2035 se espera que vaya la primera misión tripulada a Marte muchas gracias 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 Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Massa, por esta apasionante conferencia. La Universidad de Chile agradece muy sinceramente a todo el público por su interés y presencia hoy en este, en nuestro Teatro Universidad de Chile. Los dejamos invitados a contemplar nuestro cielo y a encontrar el planeta rojo que en estos días se encuentra en su punto más cercano de los últimos 15 años. Muchas gracias y buenas noches.